Felicidades Compañero, compañero, ¿van al desfile? Sí, al desfile ¿De dónde son ustedes? Son del estado de Veracruz ¿De Veracruz? ¿Y viven en Nueva York o vinieron para las fiestas? No, vivimos aquí en Nueva York ¿Qué hace usted normalmente? Pues nos dedicamos a trabajar ¿En qué trabaja usted? En un carguage ¿En un carguage? En un carguage, ahí de lunes a viernes Oiga, y ahora vamos aquí a la 39 y marzo Sí, vamos a la 39 Sí, vamos al desfile ¿Van a desfilar ustedes? Sí, vamos al desfilar, sí, el estado de Veracruz Bueno, mande unas palabras para todos los que lo están viendo en Puebla Pues ojalá que estas tradiciones que nos pierdan Y pues que sigamos con el desfile mexicano Y pues chale para adelante Muchas gracias Gracias